¡Suscríbete y dale a la campanita! la semana pasada pues tampoco era bonita ayer se recuperó se recuperó un poquito y lo vamos a ver en un segundo fijaros uy qué cosas hemos esto la cata 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 veis que estábamos aquí abajo teníamos una velota muy feota feota y se ha convertido en una velota no tan feota pero sigue la tendencia vale si esa tendencia descendente a poquitos porque la verdad es que es el movimiento de cierres vale el momento de cierres hasta el cierre de semana ha sido de un 169 es decir de apenas habernos movido en la actualidad es de un 285 pero de máximos a mínimos el semanal vale llevamos un margen de un 695 eso para bitcoin no es malo es malísimo es aburrido es aburridísimo y eso es lo que nos está pasando no que no estamos aburriendo un poquito al hacer trading pero claro es que hay etapas por las que tenemos que pasar y la pregunta ha sido y vamos otra vez aquí la pregunta ha sido oye qué pasaría qué pasaría si resulta que perdemos este soporte esta zona que tenemos aquí bueno pues yo creo que la respuesta es bastante evidente tenemos aquí una zona de confluencias y aproximadamente un poquito más arriba vale tenemos nuestra rose line tenemos que es recuerdo que semanalmente es súper importante tenemos la línea de tendencia tenemos este toque y este toque vale aunque es más importante la rose line más antiguo pero bueno podríamos tener mechas hasta esa zona vale que no y si perdemos esto si perdemos esta zona de los 28 hombres si perdemos esa zona de los 28 creo que bastante evidente que nos vendríamos a la zona de los 25 de la cual hicimos bueno pues el último torito que fue maravilloso y bueno y esto como se come es decir perderíamos la estructura no porque estamos dentro de un canal y resulta que el canal lo rompemos nos pondríamos bajistas otra vez no no rompería ninguna estructura mientras no perdiésemos la zona de 25 vale es decir yo para entrar en en decir inicio un mercado descendente un mercado bajista no solamente tengo que romper la línea de tendencia como bueno pues veo mucha gente por ahí que dice sino que tengo que venir y romper este mínimo anterior entonces rompería la estructura de mercado porque porque yo puedo venir y una res igual que tengo una resistencia y la he testeado una vez y la testeo dos veces tengo un soporte y puedo venir a testearlo y rebotar y es algo normal totalmente normal dentro del mercado no tiene y no es importante que ella rota no es relativamente importante que yo rompa la línea de tendencia lo que nos dice al romperla es oye cuidado que al romperme pues nos vamos al estamento al mínimo anterior vale puede ser justo en el mínimo puede ser un poquito más arriba ahora y es lo mismo es lo mismo que cuando vinimos aquí y la gente ya decía ya hemos roto el mercado bajista y hay muchos listos que dice estamos alcistas desde los 15.000 una polla eso es mentira eso es falso no pasa claro eso vende entonces vinimos aquí rompimos la línea de tendencia hicimos un par de pullbacks y hasta que no rompimos este máximo de 25 que sea el ahora el soporte nos pasó nada no rompimos el mercado ahí sí ya lo rompimos ya entramos en un mercado alcista pero no se entra en un mercado alcista mientras no se rompe ese máximo hay mucha gente que es muy ventajista y no sabe ni lo que está diciendo pero bueno como mucha gente le cree pues bueno pues oye que le vamos a hacer en lo que hay así luego les va claro entonces ahora que tenemos una zona de 25 y bueno pues podría ser un soporte y sería magnífico o sea yo para mí sería espectacular aunque ya sabéis que mi zona preferida es este punto de pivote 21.200 más a ver 21 250 por ahí ya veremos ya veremos vale porque bueno hemos extendido mucho hemos hecho un cien por cien y todavía no ha habido un retroceso en condiciones no hay un retroceso decente si vean 20 y tantos 20 y tantos aquí bueno pues simplemente estamos acumulando para ver si hacemos una ruptura de alza y tenemos dos posibles objetivos uno ya lo tenemos medido hasta la zona de 35 y dos tenemos otro por debajo a la zona de 25 y a día de hoy voy a preguntar oye podemos irnos antes a 25 o antes a 35 y yo os preguntaría de qué estamos más cerca de 25 de 35 pues en estos momentos están más cerca de 25 y en otros momentos están más cerca de 35 de que va a depender pues de cómo el sentimiento de mercado acoja las noticias que vengan a las 4 de la tarde abrimos a las 3 y media wall street a las 4 de la tarde tenemos datos importantes económicos entonces depende de todos estos pequeños detalles como el mercado se los tome y tener en cuenta que estamos ya en la última semana de julio semana en la que se cogen muchos beneficios del año y bueno pues encima pues hay algunos resultados empresariales que no acompañan hay una serie de cosas que no van a pesar de eso los mercados han sido subiendo sí es lo es lo incomprensible pero para mí es una trampa para el redale para el inversor de andar por casa pero bueno ya lo veremos en cuanto al resto del del mercado pues bueno de cero naciendo exactamente lo mismo en una zona horizontales pues esperando noticias esperando cosas pero acciones a ver esto sería el total pero bueno la dominancia bitcoin me interesa bastante vale ha llegado a la zona de resistencia ayer y hoy pues bueno baja un poquito entonces lo normal fijaros como está incluso la dominancia se comporta igual cae llega retestea otra de la zona y vuelve a caer puede ser que la vuelva a pasar si si la vuelve a pasar hasta la zona de los 51 más o menos este punto que tenemos aquí pues tendría una zona de trabajo ya veremos a ver en cuanto al índice del dólar pues abre otra vez fuerte abre otra vez muy fuerte esta zona de resistencia clara vale eso sí teníamos la primera zona de resistencia más pequeñita y se la comió con patatas y ahora está en una resistencia que es un poquito más potente vale vamos a ver cómo reacciona si se nos viene abajo para hacer un mínimo ascendente antes del miércoles que suban los tipos de interés y vuelva a subir bien en cuanto a las altcoins pues vamos a ver que aquí hay un poquito de todo papapapa no me ha hecho ninguna petición con lo cual no vamos a ver nada especial si tenéis alguna petición para esta tarde me lo decís este seguimiento principal vamos a los pares contra el dólar actualizar la lista para que no me digáis que algunas que ya te la manera pero tenéis razón tenéis razón de que hay que actualizarla en la parte positiva bueno porque tiene un que sigue ahí con lo suyo a su rollo su bola no tiene sin sentido más un 432 de terres es dodge dodge para que aparece un 380 bueno pues mira un 380 para dodge bienvenido sea está en una zona de soporte vemos que toda esta zona en la que estamos ahora mismo es un soporte vale y tiene que intentar ir al alza primero a la zona de 10 centavos y después ya tiene la edición es que una resistencia bastante más importante pero la zona de 10 centavos vamos a marcarla porque hace tiempo que no veía 2 ahí está bueno pues creo que es una zona pues a abatir es la zona de abatir una vez que la bata bueno pues seguramente entraremos en otro momento de mercado más más apetecible mientras no haya fuerza estamos en una zona de acumulación vale esto tenerlo claro después de todo después de llamar lo vimos si no visteis el vídeo del rs y estuvimos explicando muy muy bien eso así que lo tenéis en el canal de disco correr porque mañana dejará de estar disponible para disco y pasa a estar solamente en la academia así que si no lo habéis visto de verdad yo a doy pocos consejos ya lo sabéis pero ese vídeo creo que es oro creo que vale oro y bueno pero bueno si pensáis que ya sabéis utilizar el rs y pues nada no lo veáis y ya está dicho esto seguimos zona de acumulación después de la caída empezamos en esta zona de acumulación y una zona de acumulación vale tiene un efecto esta causa tiene el efecto cuál es el efecto pues una ruptura de alza hasta dónde ya veremos va a depender de la fuerza de la acumulación y de la fuerza de mercado en el momento que le dé por arrancar y bueno la verdad es que bueno pues poca chicha en cuanto a beneficios en siguiente estamos en zona roja y en la zona sí un poquito más castigada pues tenemos o gene pero claro gene ayer de un buen pepinazo marcamos la línea de tendencia y lo que está haciendo es pulva cada zona esperemos que acabe el día porque no esto no es como empieza sino como acaba de momento está retrocediendo veis zona de soporte vamos a marcarlo aquí porque es una zona que es bastante clara vale entonces esta zona esta zonita que fue un soporte una resistencia bueno pues lo normal es que se apoya aquí y vaya a romper toda esta zona de la línea de tendencia tanto esta que marcamos aquí como la principal está en una peli importante muy interesante muy interesante el relax que tiene aquí la lrs y bueno pues a partir de ahí le toca la lucha real y verdadera a ver si es capaz de bueno de romper esas cosas vale he dicho esto rift también un 932 super fiat renbon y compound un 477 compound después de llegar a la zona de máximos está haciendo bueno retroceso va a hacer tenemos máximos ascendentes mínimos que van a ser seguramente ascendentes pero también recordar que tenemos y ya nos avisaba de que ya teníamos la divergencia tanto con el rsi como con el volumen vale entonces una divergencia clara clarísima de decir oye que me voy para abajo a la zona de soporte a la zona de 58 yo creo veis estos puntos de bíblica que tenemos aquí pues deben de actuar deberían de actuar como soporte para para compound maker también un 4 y medio por ciento que está en una situación prácticamente idéntica tenemos los puntos del punto de bíblica donde debería de parar tenemos máximos y mínimos ascendentes y también tenemos una divergencia interesante tanto en volumen como cae el rsi como cae y el precio como ha subido así que bueno poco más que añadir solamente un poquito de los shorts de bitcoin que desde el punto marcaron un mínimo mínimo de celos que puede ser un mínimo ascendente mínimo ascendente qué pasa que llega a una zona y de momento no puede vamos a ver si la rompe va arriba y seguimos cayendo bueno seguimos acumulando realmente porque de momento lo que hay son bastantes más largos que cortos ya más bastante diferencial es importante así que no me rollo más termino por hoy bueno por hoy por la mañana esta tarde nos veremos si tenéis alguna petición realizarla y de momento nuestra zona de seguridad la tenemos aquí que está comprendida entre los 29 mil 521 la tengo yo marcada a los 29 mil 846 29 850 mil 525 aproximadamente y bueno pues yo personalmente que se caiga que se caiga que se caiga en fin chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y